Estoy filmando las ollas carnosas que están altísimas con guías larguísimas estas están en macetas de 3 litros La particularidad que llama mucho la atención y que es muy simpático es cómo se asocian con el entorno Ahí se están metiendo detrás del tronco Allá buscan dónde treparse Y esta ramita viene, 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 viene viene, 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 viene por acá y se asoció con esta suculenta que es larga y ahí viene sigue, sigue hacia arriba sigue, 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 hasta ahí y la planta sigue hasta acá bueno son asociaciones maravillosas ahora sigo con otro tópico están saliendo las flores aún de las suculentas miren lo que es esta belleza ahí se ve bien cuando dan esas florcitas pasados unos días vamos a tener florcitas con semillas miren lo que es esta suculenta baja baja larguísima una maravilla acá tenemos otras y esta que está dando florcitas nuevas pimpollito ahí está el pimpollito puede ver este pimpollito a ver ahí está del rosario del rosario este otro rosario ya dio las flores y están secas ahí no se ven las flores secas del rosario es otro rosario ahí ayuda el sol vamos a hacer otra recorrida de las colgantes pero tenemos sol en contra hay que ver si se ven bien ahí ahí que ver si se ven bien no se ven bien no se ven bien Allá atrás viene el alcanfor y acá adelante la fosforito, carne gorda para comer.